Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión del Facebook Live de la Prensa Gráfica. Esto es Noticias LPG. Llegamos ya al martes 22 de mayo. Lo invito para que se quede con nosotros y conozca de primera mano las notas más destacadas ocurridas durante este día. Comenzamos con la información. El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que a partir de este martes, la colonia La Campanera, en Sollapango, se ha convertido en un lugar de recreación. Ramírez Landaverde dijo que incluso en lo que va del año 2018 no se han reportado homicidios. Sin embargo, hace un mes un hombre fue asesinado en la entrada de dicho reparto. El cadáver quedó tendido en las proximidades de la escuela 14 de diciembre de referida localidad. Un sondeo rápido con algunos habitantes indica que ha bajado el acoso por parte de las pandillas. Sin embargo, resienten que ahora ese viene de las autoridades policiales y soldados asignados a la zona. El presidente de la República entregó este martes un complejo deportivo a los habitantes de dicha comunidad. El río Grande en San Miguel ha comenzado a desbordarse debido a las insistentes lluvias reportadas las últimas horas en el oriente del país. Según el Ministerio de Medio Ambiente, el desbordamiento registrado este martes afectó a un tramo del kilómetro 140 de la carretera litoral a la altura del delirio. La institución recomendó a los conductores que transitan por este sector tener precaución al pasar por esta zona. Actualmente, el río Grande en San Miguel mantiene un nivel de agua bastante elevado debido a las últimas lluvias y también a la obstrucción por lodo y basura en un tramo entre Santa Fidelia y el Cantón El Brazo. Pasamos a información judicial. Un palabrero de la Mara Salvatrucha, que había recientemente salido de un penal, fue asesinado la noche de lunes al interior de su camioneta en Sollapango. Gerardo Miguel Arana Morales, de 24 años, fue asesinado en la noche de lunes al interior de su camioneta en la calle Monseñor Romero del municipio de Sollapango. En el ataque también resultó herida su compañera de vida, quien fue tras la dada de urgencia a un hospital. La fuente dijo que los asesinos iban a bordo de una motocicleta y le dieron persecución a las víctimas hasta alcanzarlas en el lugar donde cometieron el crimen. Vamos a finalizar este boletín informativo en Honduras, donde un avión privado se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Toncontin. La aeronave procedente de Austin, Texas, se accidentó a su llegada a Tegucigalpa. Afortunadamente, las autoridades no reportaron víctimas mortales a raíz de este incidente. Sin embargo, tres personas fueron trasladadas a varios hospitales de la localidad con heridas en diferentes partes de su cuerpo. Según el periódico El Heraldo, donde se cita a Pavel Espinal, de Aeronáutica Civil, era la primera vez que el piloto del avión accidentado aterrizaba en esta pista y, aunque el descenso lo hizo muy bien, el impacto de las llantas traseras del avión se hizo por delante de la zona marcada. La pista del aeropuerto de Toncontin es conocida por ser muy corta y normalmente genera pánico al aterrizar en este lugar. Cerca de esta fecha, el 30 de mayo del año 2008, un vuelo de taca con 124 personas a bordo también se vio envuelto en una tragedia al accidentarse en esta misma zona. Bueno, así están las cosas en El Salvador y también en la región centroamericana. Habrá que estar pendientes de qué es lo que sucede con las lluvias y de la información que puede emitir el Ministerio de Medio Ambiente. Ponemos punto y final al boletín de noticias LPG. Lo invito para que se siga informando a través del www.laprensarafica.com y también en la versión print. Hasta la próxima.